Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor, que me besan vos, que me licen vos Que me da vida, que me da tu sangre, abre el camino Nunca se despegará, tengo libertad Levanta tu mano derecha y el Señor yo quiero recibir tu gracia Dios Vamos que Él conoce tu corazón, la palabra dice que Él escudriña nuestro corazón Si Él escudriña tu corazón hoy Y sabes que lo que tú vas a recibir lo vas a dar por gracia Tú lo vas a recibir hoy, tú vas a recibir hoy esa sanidad en el nombre de Jesús Esa sanidad definitiva en tu cuerpo lo vas a recibir ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, va a colocar nuevas fuerzas Va a levantarte, va a levantarte, va a transformar tu familia La va a restaurar, te va a dar el empleo que no recibías Las finanzas que no llegaban van a llegar ahora El cambio de empleo que tú necesitabas lo vas a recibir Vamos, vamos, busca la gracia de Dios Busca la gracia de Dios Busca la gracia de Dios Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte 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 Por siempre cansaré de tu amor Amor, que me desclamó Que me desclamó, que me desclamó Que brinda vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se enseñará Tu voluntad de libertad